Música El pasado sábado en el Teatro Municipal se llevó a cabo el lanzamiento del Plan Comunal para la Mujer, el cual busca fomentar las capacidades femeninas, empoderando a las vecinas de Maipú en diversas áreas del desarrollo. En la ocasión, nuestro alcalde Cristian Vitori felicitó a estas mujeres, dándoles la importancia que estas tienen en nuestra comuna e instándolas a seguir participando en todos los proyectos que sean beneficiosos para ellas. Implica muchas cosas, particularmente un esfuerzo municipal, esta es una política que no solamente recae en la responsabilidad de la Oficina Mujer, sino que es una estrategia de trabajo para todas las mujeres de la comuna desde la mirada municipal. Bueno, particularmente son tres, son tres ejes centrales los que convergen en esta política, particularmente lo que es participación ciudadana, calidad de vida, iniciativas para mejorar la calidad de vida y también lo que es todo lo relacionado con el mundo del trabajo. Bueno, la verdad es que hoy hemos entregado oficialmente la política local y pública sobre la mujer aquí en Maipú, que es la síntesis de un trabajo largo, de más de un año de trabajo, donde partimos con un congreso, una convención, con reuniones a través de Focus Group con las distintas mujeres de la comuna. Hemos reunido en este proceso a más de 7.000 mujeres que han participado para finalmente resumir en esto que hemos denominado la política pública local sobre la mujer. Estas son las líneas generales de una política que no necesariamente esperamos que se realice en directo, sino que esperamos que esta política también sea transversal a la gestión municipal para incorporar el tema de género en cada una de las áreas de la gestión. Esperamos que a partir de hoy día esta línea general oriente también la acción de la municipalidad en los distintos ámbitos de preocupación de la mujer. Así que estamos contentos con este paso importante que hemos dado hoy día.